y moso mis señoritas y mis señoritas y guapísimos aquí un nuevo vídeo hoy les traigo skyblock una nueva serie por comenzar chicos aquí les traigo skyblock estamos dentro de un servidor estamos en el f boat ahí entran a skyblock y acá voy a entrar una nueva isla hoy acá hay varias islas pero cuando está morado es para comprar pues sólo esta isla ya bueno chicos comenzamos acá a ver comenzamos agarramos uso macho esto si me va a ser papilla 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 buenas cosas tengo aquí en el cofre esto para que agua agua infinita todo me lo voy a agarrar porque necesito mira yo no le he hecho yo no le he hecho si no yo hubiera sido un tramposo ahora me va un poco lajo y o no sé por qué siempre en esa posición lo hacen no hay que da miedo a esa parte hay una mía se te calla fui ya valices aquí vamos a poner un poquito y un poquito y un poquito por qué no se caiga no con un árbol con un árbol que caiga un árbol pues no sean así tampoco la no sea nunca hay un árbol si mi mi no No, ya, ahora no me salió un árbol Ya, aquí no tengo árbol, ahora No tengo árbol Ahora, ¿cómo le hago? Bueno, me desingeniería nada más No, mames, aquí hay un cubo todavía No, mames, hoy no me salió árbol No, me salió árbol Creo que tengo que volverlo a crear, chicos No, sin árbol no se puede hacer casi nada A ver, las cosas Oh, ya, chicos, no se va, de ahí no me salió ningún Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No sé, no sé cómo hacer, estoy un poco preocupado Sin árbol no se puede hacer nada Oye, ahora me va todavía el ajo Cemento, sol Vamos a ver un ratito esto Protegiendo los sueños del sol Primero Ah, es de Perú Ah, es de Perú Y justo yo soy de Perú Ahora sí tengo como Creo que me tendré que crear uno nuevo Tengo que crear una nueva hila, chicos No Tengo que crear una nueva hila Si no, no se va No, no, creo que No, 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 no Que no entiendo Ah, puedo borrar la isla Ahora sí, ahora sí creo que No, 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 no Ahora ese es el problema No me dejan crear islas Y ahora como le hago chicos Ahorita vengo voy a hacer algo Ten chicos Todo este tipo Casi borro la isla Y tenía estos dos Árboles Árboles chicos Y yo no me había dado cuenta Uy ya Chicos Es que no está en mi inventario Solo Sé que de acá Este libro que me habían dicho Que Open shop Ah Cada vez que hago un logro Me dicen que cada vez que hago un logro Y a veces solo me dejaron Sacar dos árboles por una vez más Bueno Pero por lo menos esta noche va a estar bien Las ocular Oh Es un mal Oh Como que ya ni más terreno Ya ni más terreno Ya ni más terreno Hoy hay uno que se llama Spanko Si no sé Está hablando de hace rato Y parece que me quiero hablar a mí Porque si famos Casi famos No tengo que Bueno chicos Suscríbanse para que lleguemos a los 200 suscriptores Y esta serie Y esta serie que dura Ha durado un mes Ni nada A lo Y me salió anuncio Este Este chico siempre me dan cola A ver Y creo que ya me voy a poner mi armadura Mi armadura ya Y 58 bloques Tanto era la Tan grande era la isla No había dado cuenta Ahí la Ahí voy a expandir un poco más la isla Porque la isla está un poco Está un poco chiquita Oye ahora chicos La El de Roblox Ese Que iba a grabar Cuando alguien se canceló Porque Nunca llegó ese amigo Vamos Está bien Está bien Vamos bien por mientras Oye ahora Me va a ir a la Voy a dar cooler Eso Más que Casi Todo lo que están aquí Todo tiene Internet No se Para si no lo ve Lo que si Me di cuenta Es que Los bloques Muy rápido Se gastan Además Hace tiempo Yo no juego Minecraft Padre de familia Padre de familia No Uy no No Como Como Ah No No te caes con tus cosas No mames No me caigo con mis cosas Me olvidé de hacerme así Eso pues No mames chicos Eso si es bueno No como mis Survivas Que yo lo graba Me caía Ya no grabo Porque todo lo perdía A ver ya Vamos a No Esperamos Voy a poner esto aquí Porque Ya no me veo Tanto lag Porque Ah Con que Ese era el hueco Donde está Uy Es más Para Polo Uy La que Fale En El Vila Uy La que En Vale Es más Yo Para Es La que Para La que Fale En La Y La que Fale Para 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 A ver Acá Un poco De Tierra Acá Protegiendo Los sueños De El perro Yoy Uy Ya Es que si No sé Me dicen Que Es que Me caigo Varias veces Y ya Lo pierdo Mucho En Todos Mis Cosas O Abajo Quedó Lavo Eso Siempre Acorre En Mis Sky Blocks Cada Vez Que Juego Necesitamos Buena Ya se Me Cayaron Varios Bloques Hora De Poner Álvar La Es Un Poco Más Grande Y Ancha Creo Que Ya Se Donde Voy A Crear El Estanque No Mames Otro Anuncio Este Si De Los Sueños De Sol Ese Si Me Gusta Cemento Sol Hola De Nuevo Soy Yo Soy Segura Transmitiendo En Vivo Es Increíble Martín Estás En Mi Toma No Mames La Gente Me Ama No Van A Creer Lo Que Están Haciendo Estos Perritos Oh Si Voy Así Son Mis Calles De Segura Si Son Mis Calles Pero Bueno No Importa Porque Igual Mis Calles Son Lindas Preciosas Y Hay Hermosos Lugares En Todo Mi País Bueno Y Acá Vamos A Hacer Un Mini Huequito Hoy Hoy No Mames Hoy Sale Cualquier Hierro Menos Mal Esto es Lo mejor De un Skyblock Esto es Lo mejor Buena Buena Chicas Esta es la parte Uno Si les está encantando El video Dale like Y suscribirse Para Para más videos De todo el mundo Y para que siga Haciendo esta serie Esta linda Y hermosa serie Abajo Quiero poner Una Danera Y para que Pique De una Nada más Allá Bueno Tenemos Hierro Y tenemos Oro Hoy Ya se está haciendo El día Ya tengo Mi primer Carbón Vamos Vamos Let's go A mi No Todavía no Crecen Creo que Por Aquí Voy a crear Un poco De No voy a hacer Que de ahí Me aparezcan Un par De Mobs Aquí Y aquí Y aquí Y estos dos Por si acaso Por acá No voy a esperar Que no me aparezcan Monstruos Aunque esté Un poco Luminoso Ya Ese bloque Ya Vamos Creo Creo que Bueno Vamos Hacemos Esto Y un par De palitos Acá los voy a poner Voy a poner Mi mesa de crafteo Y otro cofre Más Y no me queda Tanta madera A ver Uy Tenamente Tengo polvo De hueso Pero No sabía ¿Qué va a necesitar? Aló Que relaja ¿Cómo? Cofre Normal Cofre No se quieren poner Ah Uno Diferente No ven Su marquita Este es rojo Bueno No importa Vamos a crear Polvo De hueso Me va a quedar Como nueve Nada más Pero bueno Va a ser Buena Buena A la primera Me salió La chicos A la primera Aquí no me van a salir Un par de manzanitas Ya bueno Ala Ya bueno Bueno Ahora si Yo creo que Donde voy a crear Aquí Es donde Aquí tengo que quitar Esta antorcha No Uy Se fue hasta abajo No importa No mamas ¿Otro anuncio? Cada rato ¿Cómo me toca anuncio? Soy chicos No mames Chicos Ya Ya Uy su macho ¿Cuántos Cuántos árboles? Ya tengo 11 palitos De lo que me De ahí al agua Aparece De ahí al agua Ya lo voy a cambiar No me estoy ahí Todo el tiempo Voila Ahora es agua infinita Voy a probar Si Ahora es agua infinita Ahora Este bloque De decoración Vamos a seguir picando Y Esperen Necesito una de carbono Que sea una de carbono Uy El resto Me voy a pasar un poco Bueno chicos Voy a seguir muy Voy a picar Bueno ya pasaron Un buen ratito Y bueno Ya ya tengo Ya tengo Solo una de carbono Y voy a poner Por ahí ya está Por si acaso Solo un poquito De cuadro Vamos a Rabbit Ah Dicen que Con un Ah bueno Vamos a ver Si ese Creo Ya Ya vamos Con dos Ahorita Y ahora Si ya puedo Ser agua infinita Dicen que Uh Uh Tengo miedo Tengo miedo Creo que acá abajo Voy a hacer un sótano Tengo miedo Necesito No No digas mamá Me ríe Ahora sí, creo que ya puedo Coger un poco de agüita Un poco de aquí Tierra Y me entidad de tierra ya Creo que voy a seguir picando Uy, uy Este me queda No sé por qué Aquí me salen monedas Y cero de experiencia Si tengo Una de respeto Se va a mirar Uy, uy, uy Uy, esa paloma está loca Hace rato está con lo mismo Otro mes anuncio Cada rato anuncio Bueno chicos No se preocupen Ya Seguimos todavía aquí Me está apareciendo Un web de Tierra No sé cuándo me va a aparecer Mi primer diamantito Espero que eso lo toque Dentro de un par de momentos Todavía no creo que me salga Menos Uy, su macho Su macho El primer diamantito A ver Ahí no se puede tomar Creo que nos vamos a tomar La foto Donde vamos a aparecer Creo que acá Aquí tengo un polvo de hueso Decoración Un poco de decoración A ver A ver una foto Una fotito A ver Video, video Primera persona Tercera persona Y una foto No carga la foto Uy La foto va a ser acá Así Y así Ya bueno Oh Y desde cuándo aparece un conejo Desde cuándo aparece un conejo Veamos No te tiras a la lava No te tiras a la lava Conejo Conejito I am sorry ¿Cómo? ¿Qué me van a matar? ¿Cómo? Es de chill She 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 Cuernos Cuernos Es de chill Aquí Aquí Tenemos un poco más De tierra Uy Es que No sé Por qué Tengo nervios De caerme Aunque No pierdo las cosas Porque Ustedes mismos Vieron que No pierdo las cosas Ni pongan pausa Para volver a sacar Porque el juego Ya no quiere Que saque más Voy a utilizar un poco De Ale 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 Aguampara Paralí Me pica Me pica El putito Ale 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 Ya se está haciendo De noche Yo Ya se está haciendo De noche Y todavía No tengo Mi camita Puta Aquí también Voy a poner Un poco De antorchas Ocho antorchas Es más Que suficiente Y acá Vamos arriba Acá Acá Si tiene Que ser eliminado B Ya vamos A seguir picando Un poquito Más Porque El No mames Soy acá Rata Anuncio Más Más No me No me No me No me No me I No me No me No me